Luego de declararse el auto de formal prisión en contra de Isidro Santamaría Casanova por delitos de trata de mujeres con fines de prostitución, más lo que resulte, sindicalistas agremiados a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Quintana Roo, están dispuestos a esperar todo lo que resta de este año para que el CEN de la Central Obrera determine a un nuevo dirigente del gremio en el Estado, estableció el líder CTMista en Cozumel, Felipe Balamcú. El secretario general de los trabajadores de la isla de Cozumel reconoció que Leopoldo Sosa Cetina, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, al igual que Jesús López Mateos y también Ángel Viveros Olino Lara Liceas, tienen enormes posibilidades de ser respaldados para ser electos como relevos en la dirigencia setemista en el Estado, pero para ello habrán de esperar. Nosotros tenemos que esperar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM. Nosotros estamos aquí en Cozumel trabajando por la unidad de nosotros aquí en Cozumel y pues cuando ya la CTM Nacional decida sobre esta situación, pues nosotros tendremos que sujetarnos a lo que nos diga la CTM Nacional. Es lo que hemos acordado como CTM local. Si bien calificó de lamentable las acusaciones contra quien tiene la dirigencia y toma de nota del sindicato, estableció que esperan que el Comité Ejecutivo Nacional nace una convocatoria o decida si enviará algún delegado especial para la toma de decisiones, para lo cual aseguró ya se reunieron los dirigentes y estarían todos de acuerdo en esperar para mantener la unidad. Pues hasta el momento no tenemos ninguno así que se diga fuerte, esperando como le digo lo del Comité Nacional, porque decir que estamos por parte de una persona y si el Comité Nacional decide otra cosa, pues se fractura la CTM, se vuelve un divisionismo y es lo que no queremos. Queremos que haya unidad en la CTM, por ello estamos esperando las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para seguir con la unidad de la CTM. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.